La noticia que tiene El Mundo en Vilo es la epidemia de coronavirus que sigue extendiéndose sin control a través de Asia y el resto del mundo. El gobierno chino prohibió la venta de animales silvestres en los mercados, pues se cree que fue consumiendo la carne de esos animales exóticos que el virus contagió al primer ser humano. El propio presidente chino ha dicho que la situación es grave. La cifra oficial de muertos es 82 y casi 3 mil son los enfermos. Se sabe que el virus está fortaleciéndose. Eso lo dijo el ministro de salud chino. Dice que por ello el número de infectados puede potencialmente duplicarse cada seis días y que las personas pueden estar infectadas y contagiar a otras antes de experimentar síntomas. Aún cuando parecen que están saludables. Eso por supuesto complica los esfuerzos para contener el brote. Por ejemplo, las medidas en los aeropuertos de revisar si los pacientes tienen fiebre, entonces no ayudarían para nada. El misterioso virus que empezó en Asia y que ya ha matado al menos a seis personas y ha contagiado a unas más de 300. La víctima es un hombre.